Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, estamos aquí para hablar otra vez de Brignite. Ya hicimos una revisión de otra linterna suya, por aquí dejaré el enlace para que la veáis si no la habéis visto ya. Y en este caso se han puesto contacto otra vez conmigo para mandarme esta linternita, que ahora veremos más en detalle. Una linterna que también nos puede servir para señalización de emergencia o para hacer señales. La verdad que está muy curiosita y para llevarle la mochilita que no ocupa nada, muy chiquitita, para dejarla en el campamento, para señalizarlo. Está muy, muy bien. Y venga, cambiamos el ángulo de la cámara y la vemos. Bien, pues aquí tenemos esta Brignite Apolo, metida en su cajita. Yo ya la he sacado antes, pero vamos a volver a sacarla para que la veáis. Vamos a sacar todo lo que hay. La linterna. Un lanter. Más cositas que trae esto. El manual de uso. Una tarjetita de Brignite. Bueno, aquí vienen todas las especificaciones, que ahora hablaremos de ellas. Y trae también dos gomitas de repuesto, que siempre vienen muy, muy bien. Bueno, eso. Aquí a la cajita. Y ya la apartamos. Y vamos a lo que nos interesa. Bien, pues vemos esta linterna también baliza. No digo baliza porque ahora veremos los modos que tiene. Aquí tiene el foco principal. Y luego esto, con estos espejitos, que es lo que hará de baliza. ¿Vale? Esto tiene una medida de unos 8 centímetros, con un ancho de 3, más o menos. El cuerpo es de aluminio. Esta parte es de aluminio de alta resistencia, de grado aeronáutico. Al 6061 T6. Con anodizado de grado militar tipo 3. Tiene esta junta, que es lo que nos ayuda para activar la linterna. Tiene una estanqueidad IP68. Lo que nos puede dar hasta 150 metros bajo el agua, que está muy bien. La verdad que está estupenda. Eso es poder meterla bajo el agua. Tiene protección para polaridad inversa, pues si nos equivocamos metiendo la batería. Y las baterías que gastan son 14.500 de este tipo. O una pila 2.000. doble A. Que nos dará un poquito menos de potencia, pero bueno. Lo suyo es llevar la batería. Bueno, vamos a enroscar. Bueno, aquí vemos la junta. Y vamos a ver cómo funciona esta linterna. Bien. Vamos enroscando. Y aquí se nos enciende la baliza roja. ¿Veis? Hacemos un giro. Y se nos pone en modo intermitente. Vamos a decir ya que son cuatro colores. ¿Vale? Hemos visto el rojo. Ahora pasamos. Giramos otra vez al modo azul. Un azul muy bonito. Azul eléctrico. Giramos otra vez. Y se pone en modo intermitente. Volvemos a girar. Y... Ahí. Se pone en modo verde. Giro. Y en modo intermitente. Y ya pasaríamos a la luz blanca. ¿Vale? Que si volvemos a girar. Se pone en modo intermitente también. ¿Veis? Bueno. Pues esos son los cuatro colores y los ocho modos que tiene. Blanco... Blanco fijo. Verde fijo. Azul fijo. Rojo fijo. Y es lo mismo, pero en intermitente. Vamos a ver los lúmenes que lleva. De todas formas, dejaré por aquí arriba un... Un cuadradito con... Con las especificaciones. Y aquí lo vemos. ¿Vale? Con una batería... Tipo... 14.500. Nos daríamos la luz blanca. 100 lumens. Con el flash. La intermitente. También 100 lumen. Rojo. Un lumen. Red... Red flash. Un lumen. Azul. Un lumen. El azul flash. Un lumen. Todas un lumen. Y si fuera con pila... No daría... Pues la mitad. Básicamente. En el tiempo de uso. Pues con una batería de 14.500. Tres horas y media. Con una pila doblea. Tres horas y diez minutos. Con el modo flash. Pasaría a seis horas y media. Y con la pila a cinco horas y media. Y con la batería. En modo... Los modos... Rojo, azul y verde. Pues ya veis. 62 horas. 95 horas. 120. 250. Esta con la pila. Y este con la batería. La intensidad máxima. Aquí la veis. La distancia... Unos 48 metros. Y 33 metros con la... Con la pila doble A. Ya hemos dicho que es... Un IP68. 150 metros. Aquí vemos las dimensiones. Y el peso. Que nos ponen aquí. Son 50 gramos. Sí. Sí, la batería. Con la batería. Se nos va a... 70 gramos. Bueno, 70 gramos no es peso. Tiene una resistencia de impacto de un metro y medio. Y poco más que decir de ella. Vamos a ponerle el lander. Este que trae. Para que veamos cómo queda. Y... Nada más. Venga. Vamos a dar la vuelta a la cámara y seguimos hablando. Pues bien. Espero que os haya gustado la revisión de esta linterna. La verdad que es curiosa. Poco visto este sistema de baliza. Y la verdad que yo lo veo muy interesante. Como digo para... Como he dicho al principio del vídeo. Para señalizar el campamento. Para... Llevarla de... Tenerla ahí de respeto. Por si... Perdiéramos la nuestra. Y tener siempre un backup. ¿No? Una de emergencia. Y aparte pues lo que hemos dicho. Dejarla colgadita de la tienda. Para... X. ¿No? Con la luz roja para... Dentro de la tienda. Por ejemplo. Para no molestar a nadie. Cosita de esas. Pues yo la veo. Ideal. Y nada más compañeros y compañeras. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabes. Le das un like. Si no. Pues también. Da igual. Si en YouTube ya no nos cuesta. Los dis like. Si te ha gustado mucho. Lo compartes. Y si no. Pues también. Comparte el vídeo. Que compartís. Que compartís. Alegría. Y venga. Nada más compañeros y compañeras. Nos vemos. ¡Gracias!